Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gustavo Rojas, pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Uniagraria de Colombia. Vamos a presentar el libro Las Chuzadas de Blas, la segunda edición de Julián F. Martínez. Un libro muy interesante donde vemos toda la controversia de Álvaro Emilio Vélez, fundador de Las Chuzadas, esta agencia tan importante que funcionó mientras duró en la presidencia el expresidente Álvaro Emilio Vélez. También podremos encontrar diferentes capítulos y nexos con los parlamentares, donde nosotros nos podemos dar cuenta de quién fue esta persona. Bueno, la persona que ha creado este importante libro, Julián F. Martínez, es un periodista muy reconocido hoy en día a nivel nacional. Él ha creado dos ediciones de este libro, Las Chuzadas, la primera edición y la segunda edición respectivamente. Como bien sabemos, este libro ha dado mucho que hablar, no solamente para nosotros como colombianos y lectores de este importante texto, sino también para la conversación en sí misma, tanto de que hablar con investigaciones que ni siquiera el mismo FBI ha encontrado. Esta persona se ha vencido realmente con todo este proceso de investigación. Como nosotros nos damos cuenta, hemos encontrado diez capítulos. Hemos comprendido el fraude electoral y el DAS, donde contemplamos cómo fue que viven la segunda vuelta en la presidencia de la República. También vamos a encontrar el origen de la pesadilla, Operación Transmilenio, Operación Puerto Asís, Operación Europa, la caída de Jorge Noguera, la reestructuración y la reestructura de la cacería, entre otros capítulos. Son diez capítulos en total de este importante libro. Bueno, la historia narca, que cuando se estaba creando el DAS, la Agencia Nacional de Inteligencia y de Seguridad para el Estado colombiano, se contrató como director al señor Jorge Noguera, una persona muy importante, que le encantaban las armas, como lo afirma en una de las investigaciones que le anunció el señor Julián Ege Martínez, a través de un periódico, el programa Recuerda por un momento, en un acto muy simbólico, como la representación y la bienvenida al comité directivo de el DAS. En el plan electoral, encontramos cómo los paramilitares brindaron una sociedad con alma, con bebés y el DAS, para poder llevar a cabo la presidencia de una persona que les comento. Cerca de las costas de Colombia, los paramilitares amenazaban a las personas en los puestos de votación y la jornada electoral, para que tuvieran que votar por algo de niveles. De esta manera, el expresidente logró obtener 300 mil votos, ganando así la segunda vuelta. Hemos contemplado también, cómo el DAS creó un grupo muy importante, llamado el G3. Era un equipo especializado, encargado de obtener toda la información de cualquier persona a nivel nacional. Ellos podían sacar información de las CITIN, centrales de riesgo a nivel nacional, también diferentes mecanismos por redes sociales, envases de datos del gobierno, y así empezaron las chuzadas a nivel nacional. Las chuzadas finalizan en la tan nombrada Operación Europa, donde este comité se convierte en un ente internacional vinculado al G3 y a los paramilitares para poder descubrir qué era lo que hacían los entes medioambientales y de derechos humanos en Europa. Encontramos que la gobernación Europa supo demostrar que el DAS efectivamente estaba chuzando y atacando los colectivos y ONGs en Europa. Así fue donde empezó a caer efectivamente el directorio del DAS, Orgen Obrera, diputados del gobierno y personas muy importantes a nivel gubernamental. Colón, finalizamos con el caso tan nombrado de Jaime Garzón, que aún se encuentra en investigación, donde el DAS pudo suplantar los testigos que vieron el crimen y de esta manera poder desviar mucho el caso. Nos damos cuenta que en este momento aún se encuentra en investigación. Es así como las chuzadas no terminan en este momento y nos damos cuenta de qué tipo de persona realmente es Álvaro Uribe Vélez. Para concluir, los invito a leer este interesante libro, de verdad que no solamente contiene historia de Colombia, sino que contiene toda una serie de sucesos que nosotros quizás no nos hemos dado cuenta y de esta manera nosotros podemos llegar en un momento de elecciones, poder saber quiénes son realmente nuestros representantes de manera consciente. Esto es algo muy importante, no solamente para los entes gubernamentales, sino para nosotros como colombianos, el saber realmente con qué tipo de personas nosotros tratamos día a día, qué tipo de personas son nuestros gobernantes, qué tipo de personas son las que rigen este país en este momento. Recordemos que de nosotros depende el éxito y el futuro de nuestro país tan bonito llamado Colombia.